hola cómo están soy manuel y tenemos una recomendación más recuerdan que hace una semana de sablé que el operation doomsday cumplía 20 años y qué bueno pues es el debut de mfum es ahí donde se empieza a crear la leyenda del MC enmascarado y bueno aunque doom es muy reconocido como MC la verdad es que su obra como productor como beatmaker también merece la pena ser revisada y bueno él ha puesto pues prácticamente todos sus beats en una serie que se llama Special Herbs que es muy famosa y consta de varios volúmenes todos los beats de doom en esa serie de Special Herbs los nombró como una hierba de ahí que se llama Special Herbs y bueno en particular hoy les quería hablar de un beat que se llama seda que es un beat que viene incluido en el volumen 7 y 8 del Special Herbs de MF Doom Metal Fingers como se hace llamar cuando se trata de beats y bueno es un beat que está basado en una rola de Simande y es la versión instrumental de una rola de un MC que se llama John Robinson la rola se llama The Replenish y bueno John Robinson trabajó con doom a mediados de la década pasada y bueno les decía que el beat cedar estaba basado en un sampleo de una banda que se llama Simande de la cual también pues ya les he hablado antes la rola en la que está basada el sampleo es Brothers on the Side y viene incluida en este disco que se llama Promise Hypes Simande pues es la banda inglesa que mezcló jazz, funk, soul con ritmos caribeños y bueno pues tenemos sus tres primeros discos de Simande en particular este es uno de los que más me gusta y bueno trae esa rola de Brothers on the Side que es la rola en la que está basada el beat de cedar de MF Doom y nos vemos la próxima semana con otra recomendación chau